¡Suscríbete al canal! 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 los invito a que compartan esta transmisión ya que estamos empezando apenas y pues que les parece si de una vez nos vamos con algo de música rock que es lo que tienes preparado? pues la de con dinero sin dinero baile al perro de quien es? sonic rk y mc rocks ah pues hay que escuchar un pedacito de sonic rk y de mc rocks que esta detras de camara sueltala en la habitación por eso no hay regreso unos en la calle y otros en el infierno con tu dinero sin dinero baile al perro con la victoria son los benditos a mi infierno en la habitación por eso no hay regreso unos en la calle y otros en el infierno la vivimos mientras su opa no nos falta nada vemos como ven al perro por otra la cuata le gusta el dinero, ropa, no va a ser asar mal su mano le lave, sueldo el robo y te cae no te vienes callado porque sabe lo que tiene sin vida las palabras que siempre lo detiene cuida lo que tienes o cuida lo que debes en esta vida todos tienen buen billete aunque te lo desvigan a la pura de rapear somos unos homos del infierno y carnal estar en mi vida lo como voy a pagar y otros en los que me santa maría mi gran con dinero sin dinero baile al perro con la victoria son los benditos a mi infierno la vida es un amor eso no hay regreso unos en la calle y otros en el infierno con dinero sin dinero baile al perro ahí está raza MC Ross y Sony RK con dinero baile al perro una rolita buena pero que les parece si nos vamos de lleno nos vamos con nuestros artistas invitados de esta noche y que les parece vamos a presentar algo de nuestro gran amigo el flaco que ya está listo de la familia PGC familia a escenario por favor que ya está todo listo y este pinche relajo porque déjenme decirles déjenme decirles que como cada programa en vivo y a todo color en Fanáticos al Aire está la gente detrás tenemos público a ver a este lado vete el aplauso como debe decir eso va a 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 decir hay nomás para que vean en Fanáticos al Aire tenemos tenemos público detrás de cámaras me están comentando que el que primero pasa es Imanol ¿quién? a ver, a ver, ¿quién? ¿Drox? quiero escuchar, amigo, ¿quién? los dos los dos pues vamos a escuchar los dos ellos son el flaco e Imanol de la familia PGC vámonos ¿cómo andamos? eso detrás de cámaras ahí andamos viendo controles MC Rox las siete así es pero recuerden que compartir esta transmisión en vivo de Fanáticos al Aire y regálenos un like como debe de ser porque esto apenas está empezando ya saben son programas en vivo Rox empezamos porfa vamos en vivo siempre pasas conmigo ahorita es de un prima yo me voy a dar aquí ya saben ya saben raza el Fanáticos al Aire tiene una programación toda la semana lunes adicción urbana martes grupero jueves adicción urbana viernes tenemos doble programa tenemos imponiendo estilos de vida con nuestro gran amigo Adrián en punto de las nueve de la noche y a las once de la noche nuestro DJ de casa Danny Bernal aquí en el set de Fanáticos al Aire para que no se lo pierdan ya están preparando la música y recuerden el sábado nos vamos hasta la tomatera a hacer transmisión en vivo de su gran show que tienen preparado para todos ustedes échale el chiro suéltala suéltala ya compartan por favor y amigos al Aire y ejerce familia y el tiempo fueron las cosas que no molestaban hace tiempo que no te siento mi amada da una sola razón porque no estás en mi almohada te toca que guíame en este frío mundo donde paramos todos somos mundos pero te preocuparé en el oscuro Los lindos que se hicieron en nuestro momento Mi anaje me la aseguró muy lento Mami el viento, te va a gritar con el tiempo Que fue el mejor de tu momento Lo hago sincero, te beso el carecero Se lo juro que no es por invento Pensarías que no volvería muy lejos Después de mi mente se fue enero Pensando en todos los que quiero Que nos decíamos ser un falso Pero y qué, pero y qué Bandida, tú de amor, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Quiero verte ya Tú no sabes nada de amor y qué Yo solo pienso en volverte a ver Me prendí, me prendí, me acordé de ti Me preguntaban si tú también eres mí Más yo que te conocí Y usted y yo me hicimos encargo de una habitación Hoy me damos la pasión, pero feliz Cuando fue mi intención, me remen tu corazón Pero tengo sedón Pero tengo sedón En el sur de la pasión Presta mi atención Prestame atención Corazón abierto He querido sacarte lo que es cierto Para serte sincero Te amo, pero ya no te creo Yo sí me acuerdo del primer beso que no digo El reino sigue avanzando Te recibe tu camino Volvido a ser su tío Pero como jugaste conmigo Pero yo te perdono Pero amor Se lo dejó para Oye, pero ya Pa' mirar tú y amor ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Quiero verte ya Tú no sabes nada de amor y bien Yo solo pienso en volverte a ver Ya ¡Uh! ¡Mamor a la casa y flacos! ¡Eh! ¡El saludo para todos! ¡No te recuso! ¡Más adelante otra bolita! ¡También se vuelve a tu gusto! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está raza! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Andan perdidos! ¡Andan perdidos! ¡Andan perdidos! ¡Bienvenidos! 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 ¡El nervio les está ganando! ¡Estoy checando que ya la gente ya empezó a conectarse! Les manda saludos Dice Ese hermano Brandon Ochoa Es Flor Jiménez Jiménez Pues ya empezaron a conectarse Igual les recuerdo Hay que compartir la transmisión Para que la gente Se entere de que Fanáticos al Aire Sigue en pie Sigue haciendo programas Para toda la raza Tenemos el gusto de De tener un chingo de artistas Como el día de ahora La familia PGC está con nosotros Otro sello discográfico Que ahorita lo van a conocer Un nuevo sello Que se une a Fanáticos al Aire ¡Flaco! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Andas bien o qué onda? Muy bien Muy bien Tú sabes Eso ¿Qué onda? Queremos saber un poquito Sobre la trayectoria Del Flaco ¿Y por qué tomas la decisión De ponerte ese nombre Artístico El Flaco? Ah pues Cuando empezamos A darle yo a mi compa Este Pues nomás Un nombre así Flaco Flaco Fresco Tú sabes Pero no ya Hay que contar que Ahorita ya Yo soy música Porque estoy emocionalmente Más ¿Sí me entiendes? Y Pues ahorita ya Voy a agarrar pilas Para otra vez Y vamos a hacer Unos cambios Quiero cambiar mi nombre Pero pues A muchos les gusta Pero pues A ver Unos cambios Este es el Flaco Ya Lo bueno que Que hay Que hay que evolucionar Pero para bien No caminar Como los tangrejos Hacia atrás ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes En el ambiente artístico Urbano? Un año Tengo un año Pero ya Tengo Así O sea Desde el barrio O sea Estallando ahí Con los compras Tengo unos compitas Que ahí tenemos Unas buenas canciones Pero O sea Vamos empezando O sea Vamos entrando Pero pues Yo fui como El primero Que así de Empezó En nuestro barrio Pues Una cancera Y A ver Que puedo Y si Vaya canciones Ya han hecho Nueve chiles Y Aquí vamos a andar Y Nomás Yo un año Solo tiene Pero Un año Un año Pero bien Trabajado Sí Como debe de ser Imanol Imanol Que onda contigo Platícanos un poquito Sobre tu trayectoria Que tienes ya Dentro del arte urbano Cuántos tiempos tienes Imanol Si es tu nombre artístico O Imanol Es tu verdadero nombre La gente quiere saber Es un chismosa Pues Imanol Es mi nombre Mi nombre Dentro de esto Ya llevo Año y medio Casi dos años Que le estamos pegando Con todo Duro No tanto Ya ve que también Un trabajo Pero tratamos de hacerlo Más que nada Como pasión Y pues Hacerlo Más que nada Al cien por ciento De lo mejor Siempre como debe de ser Todas las cosas Que Que Realicemos Pues debe de ser El cien O sea Siempre dar Lo mejor de uno Para Sentirnos satisfechos Quiero No nomás yo quiero Si no la gente Quiere saber Saluditos para América Reina De La Tomatera Nos vemos este sábado Muchísimas gracias Por estar conectada Con nosotros Saludos América Reina Saluditos Mija ¿Cuántas canciones Tienes Grabadas En estos dos años? Pues ya sabes Si las juntaras Fueron como unas veinte Veinte canciones Y escritas Pues ya escritas Si tengo también Un puño guardadas Como Unas veinte Pero que tengo así Sacadas Así ya grabadas Todas Como unas veinte Como este tema Que acabaron de Tirar ahorita ¿Qué onda con este tema? O sea ¿Qué haces? Una de las primeras De las que nos aventamos Al inicio Fueron las primeritas Pues está buena La rola Platícanos un poquito Sobre la historia Que acabaron de desarrollar Ahorita En este tema No No Pues andamos Bien dolidos O sea La rola Se vio Si La sacamos Bien Bien acá Bien Bien Con el cora Bien partido Pero Cuando Hacemos Ese tipo De letra Pues Es la verdad No necesitamos Andarle Poniendo de mal De que Ay no wey Hace como que El dolido No Nos sale De corazón Así Simplemente Es que es lo que Lo que Tiene El artista Urbano O sea Aparte de que es Ellos mismos Escriben su propia rola Hasta Pueden hasta Producir su propio Este Beat La canción Deben de ser Unos buenos Intérpretes O sea Sentir lo que están haciendo Para que la gente Llegue el mensaje Y de hecho Esa es Nueva Se puede decir Que es nueva También Porque Porque No nos la Veníamos tan Tan ensayada Puede ser así Pero Tenemos dos Tres Canciones También Grabadas Que esas No las sabemos De memoria La que se sabe De memoria De memoria De memoria Sí De machi Échale Échale A ver ¿Cuál canción Que se sabe De memoria Que la tiene En tierra Pues yo tengo Una Pero Esa está En youtube En mi canal Me hace Se dice Ven Sigo siendo Un poco terco Algo modesto Pero ven Para que te olvides Del resto Me siento correcto Madre No miento Son muchos Eneros Tocando esos senos Y muchos febreros Pensando en lo que quiero Me convierto Luego mami En mi viaje Piensas que ando Siento drama Por tanto Pensarte Que mal viaje Para el enemigo Violento Supremacías Salvajes El niño Se volvió Velos Todo un sastre Todas esas rolas Que vienen aquí A presentar Y ya las puede ver La gente En youtube En sus canales En sus redes sociales Apenas estoy empezando En eso De empezar a subir Y hacer videos Porque como le digo yo Pues a veces el trabajo Y acá Pero si le vamos a tener Que dedicar un poquito Más de tiempo A nuestros sueños Más que nada Y pues echarle ganas Ya ves que no ha sido fácil Por lo del COVID Pues ya casi el COVID Ya se está pasando Se está alejando Como tú dices Y ya se empiezan A soltar Los eventos ¿Qué experiencia Has tenido En un evento? Pues en este último Que fue micro abierto No fui así De fly Pero si me dieron Una oportunidad de cantar Y pues se siente chido Que toda la banda Te esté viendo Te esté apoyando Pues sí Esa es una emoción Muy bonita La verdad Y espero que algún día Todos lleguen A sentir eso En un evento Que se animen Pues que no pierden nada Si no lo intentan Pues como van a saber Así es Entonces Participaste En el barranero En micro abierto Sí ¿Y la gente Cómo te respondía Al tiempo De que estabas Cantando? No pues toda Toda mi gente Gracias a Dios Me chocó Hacia acá Unito De todas las cosas ¿Has tenido Alguna experiencia Negativa En un escenario? Pues Sí Se puede decir Que sí ¿Puedes platicarla Para que la gente Se entere un poquito? Porque son experiencias Que a veces Al artista le pasa En un escenario O en un evento Privado Pues una vez Cuando empecé Así pues Yo me junté Con mi familia Y toda mi familia Salió Pero yo les decía Que sí me salía La canción Y pues empezaron A juntar Pero eso me pasó Bien morro Tenía como Unos 16 17 años Más o menos Y se juntó Con todos mis vecinos La cuadra Pues toda la banda Y pues me empecé A inventar una Y pues me empecé A equivocar Y equivocar Y me puse nervioso Y se fue Todo a la milpa De verdad Pero fíjate Son experiencias Que nos quedan Y son aprendizajes Que debemos de tener De que dices Esto nos pasó Pero ya la siguiente Ya vamos Mejorando poco a poco Es el chiste Pueden mejorar Y no hice como Cangrejos Exactamente No vivimos como Los cangrejos Y flaco ¿Alguna experiencia Negativa que hayas tenido En un escenario? No te duermas Mico No, no, no Que nos abra No, es que No, pues Este es el último evento Estuvo chido Mucha banda Y acá Vimos que estuviste En el escenario ¿Qué onda? Platicamos un poquito Sobre esa experiencia ¿Qué te puedo decir? La primera Y Algo Algo bonito Porque Pues la gente Te escucha Y la gente Pues Uno se sube nervioso Pero Ya cuando la gente Empieza a ganar confianza Y toda la confianza ¿Me entiendes? Y Pues ya Como tú lo dijiste Cuando tú no estás mal O sea Cuando no estás mal No puedes ni Cantar Tú sabes Déjeme decirles Que van a improvisar aquí Vamos a improvisar Así es Todos van a improvisar aquí Ya sabes Es uno de los retos Que siempre Fanáticos Nos amenan Vamos Vamos a escuchar Un poco De improvisación Una pista A mí Debe de ser Y que onda Dices que estuvo Estuvo chido Estuvo perrón Lástima que Fanáticos A la vez no pudo asistir En ese En ese gran evento Pero Nos vamos a la segunda fecha La gente ¿Cómo respondía? Muy bonito O sea La vibra La vibra buena Si me entiendes O sea Es algo que te gusta Y Vamos para arriba todos O sea Como Fanáticos PSG O sea Si hacemos Dentro del equipo Todo va a estar bien En ese video Va a pasar A escenario Zona 4 Lid Y Y Compa también Ya está con nosotros Tomás primero Zona 4 Ya está listo Abuelo Eso Bolivia Es el pinche de nuevo Que se escucha ¡Sí! ¡Para acá! Gracias por la invitación ¡Pásenlos! Bien Que hay que hacer Para meter Suéltala Ya está Ahora Esta canción se llama El amor Sí Así ¿Qué? Son las 4 ¿No? 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 Yo prefiero que mi música sea reconocida Que el mundo cuando te constalan Hágase mentira Más ruedita Y mira lo que estaba Pero me sé Solo por la nación De querer tener villetas No con chépe Mi hija No con chépe No con chépe Todo el mundo No con chépe Lo que quiere La compra Ignorate Ignorate No es así La que no está Ya soy La la Soy la voz Es lo que pasa Acabado No con chépe 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 Y no me digas no puedes porque es claro que puedo Y no me hagas tu aliento, escribo lo que veo A tu es mi corazón porque luego no me espero Leo, ay Dios, y no suelo ir a mis seis Y la cago, me arrepiento, no creo a la que hay sin visa Pero cuando es maravista y la maldad es un recreo Tal vez, oye, y ella me tache tu patrón Ah, ya lo sé, nada lo que pasa desde la juventud Es que no aparece ni policía Me estoy quedando, no, ya no vuelvo ni conmigo De lunes a domingo, necesito hablar de frigo Quieren hacer pasar, el maldito no te suma Yo prefiero ser mi gente aunque me quede sin tu vida Quieren hacer pasar, el maldito no te suma Yo prefiero ser mi gente aunque me quede sin fortuna Soy la voz, de lo que pasa acá abajo Y en la despertar mi gente que le late mi trabajo Soy la voz, de toda mi gente Venderlo en mi rojo, de México hasta presidencia en la voz Y en la despertar mi gente que le late mi trabajo Soy la voz, de toda mi gente Venderlo en mi rojo, de México hasta presidencia en la voz Vende para acá ¿Qué pasa hermano? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Se sonan cuatro Liel C, completándole Eso, como debe de ser ¿Qué onda? Quiero que presentes tu sello ante la gente que está al 100 ¿De dónde vienes? Y tu nombre Pues sí, 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 pues mi nombre es Zona 4 Liel C Gracias por la invitación a este hermano Y pues nada, yo vengo de la Zona 4 de Guanatos Que vendría siendo pues Pues Guadalajara se divide por Zona Nord Por Ende vamos Entonces pues por consecuencia yo vengo de la Zona 4 de Guadalajara Y pues mi sello de discografico hasta ahorita Pues Austin Music Quien me ha hecho mi machín el palo Que es mi compa Copa ¿Dónde se encuentra este sello? Está por la calle Gigante La 30, no se conocen por números en cuanto a calles Ahorita que pase a nuestro amigo Copa Para que nos platique un poquito sobre este sello Pero queremos saber sobre Zona 4 ¿Por qué decís ponerte este nombre? Va, pues esa vaina pues salió porque Pues oye, también pensaba así como ¿Cómo? 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 Y acá Y pues me decía un primo, me decía Daxe, pero no quizás se enterar Pero yo decía, no, pues sí Pues ser bien chido la neta Pero y esa vaina pues significa Daxe de desastre Pero no, yo decía Bueno, eso más bien lo hizo en Francia Y ya por acciones Y pues me pongo Zona 4 Y él sí Pero igual fue lo mismo Porque yo se vi Por eso se presentó Y ya Eso ¿Cuánto tiempo tienes ya en el ambiente urbano? Así de lleno, tal cual así ya Como estar presentándome en lugares O estar grabando y escribiendo videos Ya aproximadamente dos años Pero así que Pues que la pena no me dejaba Como desde el 2011 O sea, no me O sea, también no era mi momento Porque también no encontraba a veces Por ejemplo, en este caso No encontré un buen productor O sea, ya pudiera la sanción Es difícil ser un artista urbano Sí ¿Sí? O sea, fíjanos por qué es difícil Pues vamos Depende del mensaje que quieras mandar ¿No? Si eres un negro Pues la verdad Es muy difícil ser reconocido Cuando no eres Pues ya casi estás muerto Eso sí es cierto Eso es cierto El artista urbano Se avasa A lo que le pasa En sí En su propia vida Claro ¿Sí? Sí ¿Qué canciones A ti te ha plasmado Tu vida propia? ¿Cómo se llama? Pues vamos En este caso Esta canción Que acabo de cantar Pues sí Es una de las que Como que he escrito Como con más coraje ¿No? Y pues ahí Suelto Como que Con lo que más o menos Estoy enojado O todo lo que estoy Pero ya sí Hablando Una canción así De mi vida propia Pues hasta la fecha Digamos No la he No has hecho Una Llave en tu vida No me conozco todavía Eso Queremos también saber Un poquito Sobre Sobre Si recuerdas La primera canción Que escribiste O sea Me estás hablando Que ya desde el 2011 Y todas estas ondas Pero hay veces Que olvidamos Nuestras raíces ¿A ti ¿Se te ha pasado eso? ¿Te ha pasado Que se te olvidó? ¿Si me olviden una letra Así De ese tiempo Hasta la fecha No la verdad No De hecho En el canal de YouTube Que lo pueden encontrar Como Son las cuatro Sí Oficial Quitándole un poquito Ahí tengo una canción Que fue De todo ese cochinero Que tenía De 17 años 18 años De edad Pues de todo eso Recuperé una canción Que se llama Ya es muy tarde Y pues es también Así como decía Camilón Va a un arrundolido Y la chingada Ya es muy tarde ¿Para qué? Pues vamos Como para Una canción Con una morrita Hace tiempo ¿Qué te parece Si de una vez Pasamos a Son a Copa Para Escucharlo Y platicar un poquito Aquí los dos juntos ¿Vá? Vámonos De una vez Vamos Pásame Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá ¿No? ¡No! 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 Pero es SKAR La lista De luego Es una cosa Traten de Jugar con Los bits Traten de Jugar con El estilo Y eso es Lo que Los hace Diferente En el Está Échale Yeah Oz dear Music En la casa Son a Cuatro Un Trapá Sal So Pa Bien Bien. 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 La que sigue. 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 Eso me da. ¡Yeah! ¿Qué es algo de esta? ¡Yeah! 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 ¡Eh! ¡Eh! Era un día como cualquiera. Yo caminaba hacia la escuela. Cuando de pronto yo la miré. Lo que pasó es que me enamoré. Yo me enamoré. ¡Oh! Por primera vez. Yo me enamoré. ¡Oh! Por primera vez. Toda la felicidad la podieron mi ser. Mientras que Cupido me echaba esa mujer. La soledad se fue. La soledad también. El amor me complicaba a cada vez de fiel. Ven, ven, ven. A saludarla. Mientras la llevaba por un café. Recuerdo aquel día. ¡Qué buena charla! Me mató cuando la besé. Yo me enamoré. Yo me enamoré. ¡Oh! Por primera vez. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. ¡Oh! Por primera vez. Por primera vez. Yo me enamoré. ¡Oh! Por primera vez. Me declaré. Me dijo que sí. Me maté. Me maté. Lo recreé más feliz. Todo comenzó cuando la vi. Sin saber que esa chica siempre va a la niña. Me dice qué salió con la que yo lloro. De ahí me enabó. ¡Apil Transfer kot pois! Pero sabes que no yo lo han convertido en peligro. Bien conguna. Así que va meaged, ya entonces la esquina venida. Conguna. Saber que esa chica siempre vaba a la niña. La esperanza fin. Yo me enamoré. Oh. Por primera vez. Yo me enamoré. Yo me enamoré por primera vez Es la segunda vez que estás en Palacitos al Aire La primera vez yo no te pude atender Estábamos en otro set Bienvenido nuevamente Gracias Platícanos un poquito sobre este tema ¿Por qué tomas la decisión de jugar con este tipo de rolas? Es un poquito de style, es un poquito de todo Pues sí, esta canción ahí se... Ya que pues mucha banda Este, seguía en el camino pues De instrumentales así Rap, urbano Algo de rap Entonces yo, pues yo siempre he dicho El chiste no es hacer rap El chiste es hacer música Es música, o sea, mucha gente Ah, es que... A mí mi chiste yo eres rapero No, yo soy músico Aparte porque pues también soy productor Y todo eso Y esta canción pues la hice de un disco Que apenas voy a sacar Se llama Crisis Sentimental Y trae dos canciones así Un poco de amor, de desamor Una canción que le hice a Dios Este... Algo de reflexión Y pues algo así como... Pues cachondón, ¿verdad? Algo que le hiciste a Dios Hablando de qué? Pues de cosas que me han pasado Y aparte dándole gracias Por todo esto que me ha dado En sí pues de mi persona Porque pues yo siento que Todo esto en la música Pues se me ha ayudado Y más que nada también la vida Por no se diga Así es Yo también pienso lo mismo Si... Si primero no está Dios Ante las cosas Realmente no hacemos nada No hacemos nada Exactamente Platícanos un poquito sobre Sobre este tema ¿Quién se lo dedicaste? Este de yo me enamoré Así es Es una muchacha Que conocí hace... Mi nombre Como... Como dos años Y decidí hacerle algo Como una canción Pero más alegre No tanto irme así como que Yo te quiero Te bailar No, no Ahora quise hacer así como Y algo chistoso Así Yo me enamoré Tú estabas grabando ¿Eh? ¿Cómo has grabado? Debo ver exactamente Que la agarre Cuanto el día Y abre después de ella misma Sí pues está Está buena Está el ritmo Rico ¿Cuánto tiempo tiene Que sacaste esta canción? Esta canción la saqué Hace como Tres o cuatro meses ¿Y dónde la pueden escuchar? Esta apenas voy a subir A todas las plataformas Spotify Google Music YouTube Pero ahí va a estar todo Todo Igual los comparto Y si se da la oportunidad De volver a venir aquí A Fanaticos al Aire Pues ya me trae unos discos En físico Para la gente Que la quiere escuchar Y la quiera tener Pues si no Ahí va a estar En todas las redes sociales Y poco a poco Vamos a ir sacando Videos de cada canción Del disco Que estoy trabajando Ese disco Apenas va a salir Apenas se está cocinando Exactamente De hecho Las canciones ya están Ya está todo Nomás estamos trabajando A la puntada Y en eso De las redes sociales Platicamos un poquito Sobre el sello discográfico Que tú estás representando Bueno Mi sello discográfico Se llama OSDF Music Este Yo este sello Ya lo tengo Desde hace como Cinco años Que lo formalicé Y ya lo puse Como Total Y este Pues es en el que Estoy trabajando Porque Pues ahora sí Que cuando quieres Que salgan bien las cosas Pues salgas por ti mismo Así es ¿Y dónde se encuentra? Estamos Ubicados en la calle Gigantes Entre Emiliano Zapata Y Román Morales Pero es para allá Para la zona centro No sé si conozcan Y han ido para allá Es por Donde está el tren De Javier Mina A dos cuadras En Obregón Donde está la Mayuca Belisario Ahí a dos cuadras Estoy yo Órale Pues ahí está Raza Si ustedes quieren Ir a A grabar una rolita Pues ya saben Otra opción Que tenemos aquí En Fanáticos al Aire Vuelvenles a decir Igual Estamos en Gigantes Número 769 Entre la 30 y la 32 Así lo pueden buscar Estamos incluso entre Perdón Enfrente del gimnasio Hércules Que es muy conocido Allá por aquella zona Igual este te aparece Igual también en Página En este En Google Maps Aparece En Google Maps Aparece en Google Maps Que yo sí Sí Pero tienes Máquina De tu sello Sí Del sello no De mi persona Sí Estoy como Copa M30 En Facebook Estoy como Copa Ramírez Igual en Instagram En Spotify Ahí te pueden mandar Un mensaje ¿Sabes qué? Quiero hacer una cita Exactamente Sí Ahí puedes Ahí puedes Mandarme mensaje Lo que quieras También hago beats Este Para toda la gente De todo tipo Como este que acaban De escuchar Y otros tipos más Si quieren algo más Como ¿Qué es lo que ofrece Tu sello psicográfico Al público? Pues Sí Lo que estoy ofreciendo Es Lo que es la grabación Edición Amestra Masterización Empieza de voces Beats Instrumentales Y Videos también Apenas estamos trabajando Aquí mi compañero Ciceta Es el que nos va a apoyar También en eso En la grabación de videos Gracias Pues ahí está Otra opción Raza Tenemos un chingo De saludos Dice Pongan a Imanol Picante Imanol Sin pena Brandon Los dos Ramírez Hernández Dice saludos Alin Zeta Y a Copa De parte de Liniz Yona Liniz Yona Yona también estuvo Con nosotros Creo que la semana pasada Este domingo Vamos a tener Un evento En cauca Con ellos También están Invitadísimos Nos vamos a A la plaza principal Allá vamos a hacer Un pinche desmadre Y este ¿Por qué copa? ¿Por qué tomas la decisión De ponerte copa? Ahí me dicen copa Porque Desde que estábamos Más moros Ahí en el barrio Hablaban al revés Cuando querían hacer un business Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Si que tenían Decir Vamos a Tomar rota Te decían Nos va A más Futamo Y ya nadie Entendía Entonces Yo me llamo Palmo Y de ahí Surge Copa Copa Y se me quedó Copa Copa Y desde ahí Sí Pero pues Por eso mismo De que A veces que había Terceros Que no nos va O sea No, no La cámara Y así O sea Sí me siento Y por eso Hablábamos al revés Y ya la gente O sea Ya no nos entendía Había güeyes que sí Pero pues por eso Ya no me decían Paco Ya me decían Copa Copa Y ya Pues me quedó Lo de copa Copa Entre tus redes sociales Están activas La gente puede Ingresar Buscar Copa Y ahí Pueden ver Algo de tu contenido Exactamente Sí Ahí Ya cuando Suba El disco Yo digo Que en este mes Ya salen Finales En todas las Plataformas Y ya saliendo El disco Vamos a trabajar En los videos En los videos De cada canción En alguno En todos Y ya después Vamos a trabajar En otro disco Que va a ser De pura Pues está Está padre De que De que La pandemia No detenga Este tipo De asuntos O sea Poco a poco Vamos saliendo Adelante Platicamos también Sobre De este De este disco Que dices Que ya en un mes Sale al público Van a tener Algunos videos ¿Qué canciones Van a tener Dios? Pues hay unas Canciones Por ejemplo Esa que mencioné La que me canto A Dios Esa canción Se llama El mejor de todos Repirándome a él Esa que se llama El malo del cuento Que es una canción Medio triste Esta también De Yo me enamoré La vamos a grabar En una universidad Con varia gente Que va a salir Hace medio Bailando Y hay otras Canciones Este Que también Estamos viendo Y apenas Estamos riendo Ah Está bien Depende Cómo reaccione La gente Y cuando Las canciones Se hagan Esta gente Está escuchando Más esta Pues hay que Hacerle video Y a las que Casi no Podrían Esperarnos Y en tu disco Tiene Colaboraciones Ah Si Tengo Colaboraciones Con Yael Yauher Un gran amigo Yael Yauher Tengo una colaboración Que la canción Está Muy chingona Esa canción Me gustó Como Nos le dio Ese Tengo otra Con Kika Morales Kika Morales Es una gran amiga Que también Empezó Nuestro De la música Con Marlon Regasti Que es Él es mi cuñado Mi amigo Mi hermano Este Y él Está en la mayoría De las canciones Él es como Mi corista Y él Se ha aventado En los coros De todas las canciones Porque él canta Mariachi Y entonces Pues quedamos O sea Yo le meto así Rapeado Lo voy a entrar Cantando Lo voy a entrar Rematando Cantando Y pues Las canciones Están Muy chingona Pues vamos a estar Al pendiente De tus redes sociales Para ver este Y escuchar este Gran disco Que estás preparando Zona 4 Que onda Que es lo que Lo que Lo que viene Para ti Que es lo que Estás preparando Para la gente Si se está durmiendo Acá como Mi compadre No Este No Pues yo creo que ahorita No he subido Nada Tengo como Dos meses Uno o dos meses Que no he subido Nada Que se llamaban A Youtube Que la última Fue una canción Que se llama En el juego La verdad Estaba muy buena Con un par De compitas Que pues El coro Se lo avisa Chris M Se llama Y Jason Otro compita Y por si lo ven No lo ven Saludos Y también Tengo Pendiente También tengo Otra canción Que se llama Más Menos Moda Esa está bien Buena Y tengo Otra canción Que no he grabado Se llama La otra Cara Que va Que como Mi compadre Tiene Pues va a sacar Su disco En físico Y pues Yo Yo voy a subir Estas Como Estas Me mando Todas Van a ser Como sencillos Nada más Pues sin descripción Va a ser Como tal Como tal Un álbum Bajo Nombre de la canción Producción Y nombre Pues del álbum Que se llama También La otra Cara De Guadalajara Que sería Mi primero Mi primer álbum Vamos Pero Pues Técnicamente Digital La otra Cara De Guadalajara Que te refieres Pues No sé Como Cantar Lo más Rudo La neta Oscuro Lo que nadie Se atreve a decir Lo que nadie Se atreve a decir ¿Qué es lo que nadie Se atreve a decir? Por ejemplo En la canción De injusticias Es que Prácticamente En mis canciones Hasta parezco Un arromante O no sé Ego centrista Pero la verdad Pues es mi punto de vista La verdad Yo Pues respeto Si Un güey Dice que Vamos Que mata Y ni siquiera Mata Una mosca De esos Hay muchos Pues va a estar También buenísimo Pues hay que estar Pendiente De las redes sociales Diles Cómo te pueden encontrar Bueno Mi Mi red social Está como Son recontrol Y sí Que es YouTube Facebook Y en Spotify Pero nada más Tengo una canción Hasta ahorita Que se llama Acá por Guadalajara También está Fue mi primer canción De hecho Eso Que creo que Es difícil Ser artista Urbano Lo mismo Que le pregunté A él Pues Si lo haces De corazón Pues no Yo siento que no Si es algo Que te apasiona Y realmente Lo haces Porque realmente Tienes esa sensación De querer ser un artista O expresar lo que quieres Pues no es difícil Porque las ideas Te fluyen Todo se te va fluyendo En cambio Hay gente Yo he conocido Amigos que lo hacen Por moda O por hobby O porque yo también Quiero ser famoso Que es lo que O sea Si nos buscan Yo quiero ser famoso Y pues Claro Pues a lo mejor Todos vamos por ese camino Llega un punto En el que dices Pues quiero Que mi música La escuchen En otros lados Acá Pero Pues tienes que meterle Ese empeño Eso Esa dedicación Eso que quieres Porque hay gente Que la neta Pues sacan una roga Una cada seis meses Y ya se sienten estrellas O ya dices Oye pues Trabájale O nomás lo haces por moda Pues está bien Ahí síguele Y en cambio A uno le busca Le pica Oye tenemos un evento De hecho hoy se cumplió hace un año Que fuimos a Monterrey A unos eventos en Monterrey Y gracias a otro amigo Que nos invitó Este Pudimos ir Nos presentamos Oye gente de Tamaulipas De Aguascalientes Saltillo Saltillo Exactamente Y hubo Muchas gracias Y misma gente de Monterrey Nosotros íbamos representando Guadalajara Y de hecho Pues no lo decimos por presumir Pero Si éramos los que traíamos más La neta Aquí guardamos Y comparando Con Monterrey Y todos Pues sí Se vio que nosotros Llegamos Ahí como Y qué experiencia Les dejó Ese evento Que tuvieron No Pues mucha satisfacción La gente Yo me sentí bien La gente me recibió bien De hecho Hubo una batalla De freestyle Contra uno de Monterrey Órale Yo me levanté Y yo dije Pues yo Y salió uno de Monterrey Y ahí nos estábamos dando Y de pura chilipa Estaba jugando El Guadalajara Contra el Monterrey Órale No Pues imagínate Y yo Estaba en su casa No Pues yo empecé a dar Y empecé a dar Y de hecho Iban ganando La Chivas 1-0 No Pues agarré referencias Y le dije No La gente gritando Y él pues deseaba Alguna cosita Por los mismos De Monterrey Y de hecho Ganó él Pero La gente No fue él Pero El host El organizador Dijo Así sin micrófono Dijo La neta Tú te la llevaste Pero Estamos en Monterrey Deja que se la lleve Para que mande Acá Ya No te haces Y ya Estuvo muy chido La neta El evento Mucha banda Y estaba El evento se llamaba Todos somos uno Todos somos uno Y Experiencias negativas Que les haya dado No en ese evento En algún otro evento Que recuerdes Que te haya marcado O que dices Esto me pasó aquí Pero voy a tratar De que no me pase En los demás EVOs Pues A mí lo que me ha pasado Y a lo mejor a muchos Ahorita lo dijo Mi compa Manor Yo una vez Me trabé Pero No fue así como que Ya me trabé O sea Escuché la beat Le vi Y ya como que lo retomé Y son experiencias Pues pequeñas También este Pues A mí también lo que Una vez me tocó Por ejemplo Hay A cualquiera Le puede pasar ¿No? A cualquiera Hay público Muy exigente Que a lo mejor El público va a ver Y quiere escuchar Rap Como él Lo que estaba haciendo Y sabes Una canción romántica Y el público Así como que Nada Y a lo mejor Tú dices Chin La estoy cagando Debes de saber Dónde cantar Esas canciones Cuando ya es Un evento así General Y así que En una plaza Pues a lo mejor Ya te pude sacar Pero sí Una vez me tocó Y sí como que La gente Y yo ¿Por qué canto esto? Y yo Pero pues Pero que no le hace Pues yo Yo lo hago Por amor Porque me gusta ¿Ha llegado el momento De querer dejar esto Y olvidarse de todo? Sí Pues como todo artista A veces que dice Que me gusta esta mierda Y entonces Pues como que Llega En momentos de Pues de cansancio No sé si a lo mejor Es cerebrado Más de cansancio Pero ya Te duermes Y despiertas Y vamos No sé si te creas Y no Pues no te detienes Está bueno Está bueno Fíjate que Yo sí lo he pensado Así como que Y sí Sí Fijo la misma lumina Y pues dije Y me acordé De las frases Que dicen Todo lo mejor Pero Virmes hasta Hasta la muerte Entonces dices Pues ahí Es como que te da un poco de ánimo Y dices Ah, es posible Pues No, es que también pues Yo porque Por ejemplo Que Pues inspirado Digamos En Tupac Vamos En Eminem Que los cabrones Ellos Por ejemplo Quiere hacer Era un gángster Que quería ser rapero O sea Quería dejarse Esa vaina Y ahora Al contrario Muchos raperos O sea Pues fue lo mismo Por eso Es que fue sacarle Sismo Este álbum Porque Pues Es el que Se va a ir Ser gángel Y ser lo rap Este Y ahora Los pinches raperos Se quieren ir a los gángsters No mames No entienden Que ya está bien Difícil Pero pues Si A lo que Pues Llego es que Pues llegó un momento De frustración Pero vuelvo a lo mismo Si Si lo sigues tomando Como hobby Pues jamás la carrera Te va a alcanzar Así es Le quiero mandar saludos Para Digaín Sandoval Que está conectada Y está Comparte y comparte Dice Saludos a Fátima Arellano Que está viendo El progreso No sé a qué se refiere Yo creo a lo mejor El programa ¿Verdad? Pero Pues ahí está El saludito Que está viendo El programa Lo está rectificando Saludos Para Digaín Sandoval Y pues ya está Lista La siguiente rola De nuestro amigo Imanol El flaco Flaco Vamos a escucharlos Vámonos Bro ¿Qué pasa? Una compita Que también quiero Que cante Compita Preséntalo ¿Quién es? Aquí yo salí Aquí yo comencé Vengo recuperado Porque aumenté mi fe Y las ganas De saber Cómo me los voy 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 a comer Voy a comer Mis perros Tan asueltos Y para demostrar El talento Yo lo pienso Lo bien Con mi perro Bien puesto Está Me costó Una misión También quiero Sin soldados Con pasión Por favor Me doy atención Porque no hay Con tu vida Porque no hay Con tu vida Y cuando te lo seguiré Adelante Porque tengo Mi fe Y por eso Seguiré Con mi familia De pie Y no sé Si sea Haciendo Lo que estoy Viviendo Mi papá Está muerto Y yo llorando Por dentro Aquí Aquí yo salí Aquí yo comencé Vengo recuperado Porque aumenté Mi fe Y las ganas De saber Cómo me los voy 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 a comer Mis perros ¿Cómo estamos? Los nenes Los redichos Los nenes De la carrera Los nenes Fociflow Nos escuchamos De todos lados Dime que es show Dime que es show 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 Me entero A mamón Diga que el campo Se son México Cuba Puerto Rico Que estamos low Mi copo extractivo Que deuda se los digo Que vivimos por siempre Mira lo que sigo Mis perros Que nos vienen Con los dineros Quiero un mal A la espera A la ver a perros Yo salí ahora Eso es lo que quiero No respon Dime lo que tú quieras Mi copo Desentendada Estamos Disturbada Guerra Tenemos Mil pistolas Y cadenas Chequealo Venga yo tengo Esta cadera Yo no soy de Cuba Pero muevo Tus caderas Yo vengo de aquí Aquí yo salí Aquí yo comencé Vengo recuperado Porque me de mi fe Las ganas de saber Cómo me los voy 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 a comer Mis perros Están sueltos Muchas cosas que uno ha pasado Todo el sur La luz de la calle Todo desvelado Como has visto Las madrugadas De este lado Oh 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 Déjame un aplauso Y ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Venga Un abrazo De la familia Nadie Un gusto Estar aquí Con ustedes Companeros Vete para acá, acá alcanzas Acá me falta Es la más flagia ¿Qué onda, Rosario? Queremos un poquito sobre este tema que acabaron de presentar Y quiero que presenten a nuestro invitado Que también Lucas, Simone Esa también Es otro Ya saben, acá hay Lucas, Manantitos del Aire FTC Y pues nada, aquí andamos ¿Qué onda con esta rolita? ¿Quién se le ocurrió? Pues a los tres A los tres, platíquenos un poquito sobre Cada día en su parte, ¿qué onda? Pues yo le mandé un mensaje a Lu Y ya le dije que Y vamos a escuchar un tema Y de repente, escuchamos el vi Y ya Yo vengo de aquí Aquí yo nací, yo aquí yo come Y así la empezamos a agarrar Y salgó un poquito pues En el mismo momento La escribimos y salió Está chingona, la neta está chingona ¿Qué onda, Imanol? ¿Estás subiendo? Vamos a correr y pues querremos ¿Cuál es esa? Ah, pues salió Pues que a nosotros también nos gusta poner la pista Ya sea de cualquier tipo Y nosotros mismos con Pues empezamos a aventarle Así como freestyleando Y no escribimos Casi no escribimos Yo no escribo, la verdad Yo casi nomás así voy aventando lo que me va saliendo de aquí Eso está chingado Fíjate que De lo que van improvisando Van haciendo su propia rola Y hay muchos que sí Tardan hasta dos meses O tres meses En estar Escribiendo Hay niveles que hasta se los Perdió el Que van de lado Pa' peguen Y otra vez vuelven a empezar Y eso Ya he escuchado varios Que traen ese Ese Ajá Es increíble La verdad Está bien Quiero que pase también con nosotros Kaz Que está aquí Hola, ¿cómo andamos? La sabana Ya estamos A ver si quiero Si vamos a alcanzar en el infierno Quiero que vuelvas a decir La promoción del mes En Fanáticos al Aire Así o no Como dije Los artistas nuevos Que no hayan ido al estudio Que le caigan Y la primera rola va de free Ya se la saben La primera grabación Pero Pero Hay un requisito ¿Cómo no? La foto con Franco Así es Que la lleven Y a ver Aquí está la foto Y el mensaje Ahí está autorizado Y le damos ¿Cómo no? Ahí está La primera rola Que vayan a grabar En FGC Familia Tienen que llevar Fotos de Fanáticos al Aire Que estuvieron en el programa Y nuestro compacash Se los va a dar Totalmente gratis La primera rola Para que vean Que en Fanáticos al Aire Tenemos promoción Tenemos promoción Como el antes Estuvo Nuestro Nuestros amigos De proyecto Nueva sangre Si los contratan Cinco horas Nomás por decir Que estuvieron en Fanáticos al Aire Ellos les va a regalar Otra hora Eso Entonces Tenemos promociones ¿Qué promoción traemos Nosotros de este sello? A ver Platicanos un poquito Pues Pues va a banda Pues a los que estuvieron aquí Se toman la foto con él Y dicen ¿Cómo se llama mi estudio? Yo voy a regalar un beat Un beat 100% original Con un licenciado Es más que Graben el beat Y se vayan conmigo Grabar las voces ¿Cómo está? Yo volé ¿Cómo está? Ahí está ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a mencionar su sello Tienen que buscar A ver ¿Cómo se llama? El sello De copa Y Este Les va a regalar el beat El beat El beat Y Nos vamos a ir a grabar la voz Ahí Véjense familia Véjense ¿Cómo no? Pues ahí está la promoción chicos Muy buena Cas Quiero que nos platiques Un poquito Sobre el evento Que estuvieron Toda la familia En el bartanero ¿Qué hora? ¿Cómo les fue? Nos la pasamos A toda madre Ahí en el bartanero Fue el sábado El sábado que pasó Estuvo ahí En el Sandoval Zona Verbal Este El Luxemob También estaba ahí Con nosotros En el show El Yepes En el freno No, no Un chico de banda Líneas de calle Zona 4 Los Mis compas De con el C Ahí andaban también ¿Dices zona de 4 Que no fue? No Claro No 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 Es que hayas de cuenta Que zona 4 Es como Sucreo Ajá Y zona 4 Estaba bromeando Chavos Estaba bromeando Sí Hablen con los abogados Que sepan de acuerdo Sí La verdad Nos empezó muy padre El lugar se reventó La verdad La reacción de la gente ¿Qué onda? No Bien prendida Bien prendida La verdad Porque hubo Pues actividad de estilos Como tú has visto Yo hago reggaetón Rap Rap Bachata Lo que sea El método Y igual Toda la banda Nos metieron acá De amor O sea Hubo variedad Ahí no te aburrías De hecho un chico de gente Se quedó al final Hasta las 3 de la mañana Se quedó el evento Y empezó A las 8 A las 8 Comenzamos a cantar A las 9 Hubo una ronda Hubo también Hay unos intermedios De ahí De regalos cubetas Que las muertes Se ponían una bala De acá En prendas Y ya de ahí También hubo Un micro libre En el micro libre Ahí se lanzaron Mis compas De recupero mi fe Y no La verdad Va a haber otro El 3 A eso iba A eso iba 3 de abril El 3 de abril Ahí vamos ¿Qué es lo que se viene? ¿Tú ya sabes algo Sobre ese ¿Cómo? Pues vamos a estar Vamos a ver Vamos Se van a repetir Algunos artistas Pero va a haber Más nuevos La verdad De aquí no tengo Los nombres Porque No Es una sorpresa Todavía no está Oficialmente Lo que está oficial Eso sí De que Fanáticos Al aire Va a estar presente Es oficial Ya ahora sí Es oficial Vamos a estar ahí Cubriendo la nota De este gran evento Que es el día El día 3 de abril 3 de abril Igual en el Bartanero Igual queda No te queda No te queda Está ahí por La de Blanco y Cuella Y Puerto Meláque Está cerca Del Felipe Ángeles Que está cerca De los niños No sé si lo vi Que se lo va a ver Y ahí estuvo A inventar el lugar La verdad Muchas gracias A toda la gente Que estuvo ahí presente La verdad Se sintió Se sintió el apoyo Y Qué buen cotorreo Porque no nada más Es ir a A inventar tu rol Es ir a inventar Un cotorreo Con la banda Porque mucha gente No sé Yo que soy rapero Siente la presión De ir a inventar Tu tema Y hasta Pinche estómago Se te voltea al revés Pero a la hora de cantar Yo digo que cada vez que el artista se presenta en escenario o en escena Siempre se pone nervioso También es una experiencia día a día estar en un escenario Se lesiona Se pierde nervios nunca la verdad Estás a dos malos lados Y nunca se pierde nervios Allí en Pénkamo Allí con nuestros topas de Guanajuato Clan Saludos Saludos a Guanajuato Allí estuvimos el año pasado Y Para hace dos años también estuvimos De hecho en una Tuvo el 12 en el F-Tick Estuve un parmiento de escenario Y sí Muy muy padre Que se puso el evento también De hecho De ahí sacamos una rola Como de cumbia Allí a la cercana A la cumbia Un cumbión Allí nos saltamos Un cumbión Es buen ritmo Algo urbano Con cumbia Una mezcla No es que La gente de allá No es la pena bailar De un cumbión No Se prendió la banda Pues ya tenemos listo Preparado Nuestro amigo Zona Vas a presentar ¿Qué tema? Ahorita en este momento Pues ya nomás Me quedan dos por quemar ¿Verdad? Así es Pues ¿Cuál hora sí duele? Salía bueno Los deja que estén ya Quieren ser Quieren ser Rocks ¿Muéntete? ¿Bro? Recuerden que estamos en vivo Y a todo color Esto puede pasar Pero Opa Iba a comentar Sobre un evento Que también vamos a tener nosotros Va a ser el 24 de abril El sábado 24 de abril Este Va a ser ahí En la avenida Maestros 161 En Rock and Light Se llama el lugar Ahí va a estar chido El evento también El sábado 24 Igual Están invitados Si quieren ir ¿Qué artistas van a estar? ¿Ya tienes el flyer visto? Va a estar mi compa Lil Z Va a estar Eddie B Va a estar otro compista Se llama Fiction D Que es el que no pudo venir El pionero De G-Funk Records Se llama G-Funk Records El pionero Quizás vaya a estar Yael Yael Jauber Este ¿Quién más? Paraón Cano Paraón Paraón Gil Cano De alto voltaje Deja que recordar Este Paraón Gil El compa Pues yo también voy a estar Y Pues ya Serían todos Pues ahí está Raza Otro Gran evento El día 24 De abril El sábado 24 De abril ¿Lugar? En live Se llama Lugar Es una avenida Maestros 161 Para que vayan Les recuerdo A todos los raperos O los que están presentes Los que quieran ir A Poner algo De su música Llévense sus beats En una memoria Porque va a haber un DJ Este Profesional Y pues Él me pidió Que llevara sus beats En una memoria Para que la música Suene Pues muy Muy chingona Clarita Llévense ya Pues ya está lista La música Vamos a escucharla A ver chale Amalesca Pues A darle Cuéntale por él Por él No Cuéntale Ya Llévense Para que vayan Entonces yo soy un día de cada fin, tengo mucho por decir, de muchos puntos del fin. Yo le chico, ahorita y cuatro, siete, rapes y recreo, no importa de que te pene, que estás cantando perreo. Bueno, nunca es fácil, y no es fácil, y ya es bueno. Y salvo bien, y bueno, checa los extremos, tengo donde soy, cabrón. Preguntas sin compromiso, te van a dos, calismo, te van a dos, pa' ser preciso y no te juntas. Y el respeto es lo que cura, te pone a detrisionar, después de mí te ayuda. Las canciones por la cima, esas mías son muchísimas, y no tanto, no tanto, porque no hay gola. Y malabores, cuáles son, es que llegó la nueva bola, sin mentira, toda la bola, y no me apoya, no nos duele. Ya saben dónde graban, la tabina, la elecina, la voz de Dios, de mi canal y sabor a la regina. Quieren ser lo que no son, quieren dar lo que logran, y tumbar a este cabrón. No podrán, o por Dios, no podrán, ni quieren ser lo que no son. Quieren dar lo que logran, y tumbar a este cabrón. No podrán, o por Dios, no podrán. De qué sirve tanto, si no tienen contenido, de la osa tembidos, canta lo que ni a mi pido. Sobre barras, de barras, pensadas tiran, pero jamás podrán, contra mis barras sentidas. De qué sirve tanto, si no tienen contenido, de la osa tembidos, canta lo que ni a mi pido. Yo soy de barras, de barras pensadas tira, pero no vas a entrar, contra mis balas el río se compara. No pido otra cara, le guarda la cara, ya eres otra fecha, es que nunca nos da la cara. Los rayos contaminar y la calle nos separa, no se sueltan mucho, que no son los que no aguantan para. Yo soy un real, mira, mira que ironía, la noche es real, porque tanta fantasía, tu trapito está de surra, así que apártese, que no te vaya a hacer, yo te vaya a fallecer. Chamaquito plato, el que su certeza pesa, tú con la mierda que tiras, le das lástima y tristeza. Punta presa, que acaparon la maleza, esta es la vida real, los pádanos de Dios presa. No apuntó el talento, no solo los promedios, yo no compro de aquellos papas tantos votos. Ellos sigue alfa, aquí ninguno se escapa, a menos de nada que llegaron los del cielo. No apuntó el talento, no solo los promedios, yo no compro de aquellos papas tantos votos. solucion en dinero, Facebook, no solo los promedios, yo no compro de ellos. a youtube ni nada, la neta, pues son temas que voy a ir grabando para el mundo, la neta, no es que diga, tengo un merguero de calidad, pero pues a mí me gusta tener así como que, por hacer, es un riego, o sea, ya grabando y pues ya no más, ah, ya sé qué, hacerle videos, como estas así, pero, pues esa regla todavía no sale, y pues, es una regla que vuelva lo mismo, es como, del álbum, del álbum, del álbum, del álbum de Guadalajara. Bueno, pues hay que estar ahí pendiente, ya lo saben, este, este disco que se viene es un disco digital, digital, y se va a metar como por sencillo, es decir, por acción, no se va a soltar el, completo, no, 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 no a しigo, y ya hasta que, casi hubo que en la descripción, vean que ya no dice, que ya no es la otra cara de Guadalajara, entonces ya no hace el álbum, ya que en mis estados, vean que ya se puede hacerle, pues ya, si yo les dijera éxito como lo lo vieran ustedes palabra éxito fe dedicación, esfuerzo, sacrificio así no me voy a hacer éxito principalmente la fe trabajando con ustedes de este lado éxito pues también como dice aquí mi compañero con mucha fe y sacrificio más que nada sin sacrificio pues no hay beneficio ¿verdad? sí pues trabajando metiéndole mambo a los trabajos las letras, el ritmo todo la copa éxito pues me tenés con corazón ¿verdad? con mucha fe porque hay que agarrarse un poder superior para para tener un mundo en la vida este malas como sé malos comentarios este malas vibras este de gana porque si no pues ahí te vas a quedar ahí te vas a quedar entonces siempre hay que hacer para arriba y echarle muchas ganas porque eso es como un entreno porque es un avance ya más mejorado vas mejorando vas mejorando y si no a ver si tengo que hacer perfecto pues que les parece cada fantase es tu fantase es tu fíjate fíjate la palabra éxito está bien engañosa porque para mi éxito con una sola persona que escuche mi canción que la traiga en el celular o la esté reproduciendo para mi ya es un éxito rotundo y ya de ahí pues el éxito en grande el éxito en grande ya eso ya es aparte y eso lo vas logrando con trabajo dedicación y sobre todo un chingo de fe porque si no crees en ti mismo vas a ver madre no puedes caer en depresión y menos en esta madre de la música que hay un chingo de competencia pues competencia por así decirlo porque siempre sale un hate o algo y pues entonces no hay que ser escasos o jueyes siempre hay que juntarse con la gente correcta con los que quieren campear y vas a ver que el éxito se va a dar o que se va a dar así es así es el éxito se tiene que dar poco a poco al principio de algunos programas que se estaban realizando aquí en Fanáticos al Aire lo que tú mismo te vas a mencionar a él le tocó a Carlos le tocó en los primeros programas que estábamos realizando nos tumbaban nos tumbaban los programas de Facebook la gente empeyosa ahora sí de verdad nos reportaban y nos tumbaban el programa intentábamos nuevamente nos lo volvieron a tumbar pues el sol sale para todos siempre yo le he dicho el sol sale para todos y todos debemos al contrario de estar tirándonos caca apoyarnos y salir todos adelante esto fueron una industria bien chingona si todos estuviéramos apoyándonos que se ganan cabrón exactamente pero llegó la hora cuchicuchi la hora chingona que siempre a mí me ha gustado la improvisación de todos me gusta escuchar de qué están hechos porque yo quiero escuchar la improvisación de cada uno hay personas que no invento se les da tan fácil y ahí está y empezamos a este lado la verdad yo soy medio mal con estrellar pero venga a ver que está échale échale ya sabes escenas de ilusión lamentando donde sea ya te la sabes cabrón yeah 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 otro barras yeah 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 se les da dos uno dos uno uno ching Papi sabe que no entretemos comprenos, ya sabe que no tenemos la cosa para tanto existentes Ya sabe que tenemos en los inciertos, ya sabe que no entretemos cruz Ya sabe mi cabrón que se me va pero te interesa como además Sufrirá por ti porque soy yo la diva, tú que ya sabes tienes tu respeto con cada vez Tienes esos perros, yo te voy a ir a mí Mi hermano, lo saco sin cuidado para que tú veas como lo tengo destrozado Esto no es verdad, lo digo a mis hermanos, pero otra voz de hermano ya viene desolado Así yo se lo digo, sabes que yo lo empago, traigo el estilo con el que en breve lo sacado Ahorita estoy con él y en breve no me empago, pero para el día de mañana con un marchapado Así yo se lo digo en las improvisaciones, se corta el fin no sé qué ocasiones Pero que está bien, la neta, esto es un declaro, no le digo al vato, mejor que prenda al aro Lo que dice, esta mierda puede dejarte en cicatrices Y tú dices que no somos buenos los que vato Saben que yo siempre represento guanato Son las cuatro, desde donde viene este vato Que tú sabes que entro tanto esos platos El toque es improvisado Aquí son, no iré a pasar a mi compa que tengo al lado Mira como estamos, mira donde andamos Fanáticos al aire, aquí le topamos Con PGS, KQM, un menor, con el rato, leo y cheta Fanáticos al aire, pero Ya me lo pasaron bro, estamos en fanáticos al aire Sin tarjeta que sabe que somos en la fecha con canina Estamos todos llegando arriba No se asomen porque hasta le gusta Hasta la vecina que está frente Mira esto que es ya, es por elegancia Toma tribulas y temen Todo lo que quiero es mucha crema Para su noche Ya llegó la vera verga Tensura al norte Tensura al norte Hoy ya traigo el ponte Porque esta noche no traigo el pasaporte Que te digo hermano Encima del fin Yo no soy fanático, salga del aire Es fanático de mí Así yo me lo digo, una buena improvisación Cuando hablas del caprón Sabes con este don Pero sabes que le digo A todos los mongolos Yo ya no voy a ir Al café con Si no me lo digo Pero no sabes como lo hago Se acabó Pues ahí está Rosa Saluditos a toda la Rosa que está conectada Que te está viendo Pero que les parece Si vamos a escuchar otro ronónón De nuestro compa Copa ¿Es el que sigue? Copa Pues vamos de una vez A escuchar algo de Copa Saluditos a toda la Rosa ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Vamos a ver ¿No ves? Ya, ya, ya Esta canción se llama Sábado de fiesta ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Sábado de fiesta Quiero que teeing cook Pero cuando yo comente me molesta Es un chico que te sea Como� loaf Pero cuando se valga Y te cambina Y te invito Carla Toma Dije Mirada Llegada Comité Todo ¿Vale? inha S Bailando más, moviendo la carrera Bailando más, ya que estás un papá Bailando más, moviendo la carrera Bailando más, ya que estás un papá No dice, ¿qué es? Fiesta, fiesta, sábado de fiesta 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 Fiesta, 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 sábado de fiesta que yo no me resisto ni tal, mas en la bolita no se me quito sola, es un macho y se fuga su teléfono, soy un gordo bueno cuando me la desayunas, y un placer que no es como mi mundo, seré un feliz como si uno quisiera, yo tengo un sonrisa, y yo tengo que irte fuera, yo soy un paciente, yo tengo que perderá, no se me contiste que el bravo no se espera. Baila mamá, nunca siento a la candera, Baila mamá, ya que estás con papá, Baila mamá, vengo a la candera, Baila mamá, ya que estás con papá, fiesta, fiesta, sábado de fiesta, 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 sábado de fiesta. Por esta razón si me pasa mucho empeño, la neta quise sacar esa esencia porque a mi me gusta usar canciones así, prendidas. Por las que ya escuchaste y ahorita esta... Es algo diferente, ¿en qué onda? No, pues es lo que te decía al principio, tratar de hacer música, no irse por un camino. Hay gente que puede decir, no, pues a mi no más me gusta el rap, pues se respeta, o sea, no se dice nada. Hay que ser versátiles. Exactamente. Yo lo que estoy tratando de hacer, como con esta canción, pues es algo más prendidón, fiesta, fiesta. Sí, pues nuevamente da tus redes sociales para que la gente, si les interesa contratarte para un evento. Estas canciones están buenísimas para un evento, ¿para un evento o para una fiesta privada de los 15 años ahí para que te sueltes? Sí, de hecho ya he estado en el evento, ya me han contratado así, y estoy como Copa Ramírez Gutiérrez, por si quieren saber, igual tengo más canciones como este estilo. Estoy como Copa Ramírez en Facebook, Youtube, Instagram, estoy como Copa M30 en la página oficial, ahí me pueden buscar y pues ahí para cualquier cosa estamos. Pues a esta raza es importante, nuevamente le recalco siempre, seguir las redes sociales de todos los artistas es importante para cada uno de ellos, darle like a sus páginas y suscribirse a sus canales de Youtube. ¿Qué es lo que vamos a presentar, Imanol? Pues ahí tenemos una lulita, yo de flaco también. ¡Franza! ¡Franza! Pues vamos flaco, vamos. Ya! ¡Wafuaa! ¡Dice, marco! ¡Saludos para el pudo, papa! ¡Saludos para el barco, ahí la tienda está tarde ya! ¿Y fue que se dice? ¡Ya! ¡Yá! ¡Franza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como oscuro bueno, no con viejas de carros, no en este caso puro ram, puro ram Más o menos, ¿cuánto tiempo para que ya estén plataformas para que la gente esté al pendiente? No, pues yo creo que unos... tres meses No, unos tres meses, porque la que viene se llama Injusticia Si recuerda que la canción que se llama La Voz, es capítulo uno fin de secuencia Capítulo dos es Injusticia, y estoy poniendo un tercero Pues, ¿qué te parece si vamos a escucharla? Dale, 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 ya, ya Oh, 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 oh Caete, ah, que quieras Otra vez, para que no pierdas la fe Lo haré como el dolor de todo se hace como de repente Quiero ser como aquel que grabó en casete El que puso una toalla es tu no respuente como ayer No se que Ellos saben no hay paquera, ponen como la tarota, pasan como de nueva escuela Metiendo elegante lejos los pies sobre el piso Cuidamos lo que digo para, no acabaron sin soy aviso A esa gente que conspira, no me la deudarte con sus ojos y me mira Me quiera con la espalda, que tiene lo que quiera Yo suelo como quiera, inclusive sin disquera Nací crecí en un barrio, en un barrio caliente donde quieren Pasan una boca, distinto el presidente Nací crecí en un barrio, en un barrio caliente donde... Quieren pasan una boca, que es el viento presidente Nosotros hacemos rap, rap, pero moda, quieren mover la tarota Rap, pero moda, la gente quiere rap, mal rap, pero moda Tú quieres bailar, pero no lo hace de cora Nosotros hacemos rap, pero rap, pero moda Hasta ver un moda de confort, pero moda La gente quiere rap, mal rap, pero moda Respecto a esos hombres que no están en el emisora Escucha pa, mi música radio quizás O mejor que las noticias que te tragan en Televisa Revisa y verás que todo esto es verdad Yo más duro que las curas, todo lo que saldrá Revisa y avisaré a los míos que no soy el gobierno Pero si me regreso, si nos hacemos destituirlo Aprengo la mezcla, si ese pobre se revira No llevan más que el oro a las personas que me admira No llevan más que el oro a las personas que no están en el emisora No llevan más que el oro a las personas que no están en el emisora Estar en el emisora No me lo hacen el corazón, tus ojos se mueran por el rap No por cola detrás, no te lo hago por favor, ya no jodas La gente quiere el rap, 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 menos moda Respeto pa' sus otros que no están en el visor Suscar, más, más, más rap Muchas gracias, Wanda, desde el mar, desde el mar El mar, desde el mar, desde el mar El mar, desde el mar, desde el mar El mar, desde el mar Y hasta el mar, desde el mar Y hasta el mar, desde el mar Y hasta 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 el mar Muchas gracias, Wanda Muchas gracias, Wanda Muchas gracias, Wanda Ya que ven mis cartuchos Quería mandarle un saludo principalmente a mi familia Que al rato se la va a quemar A mi barrio, a mis carnales, Wanda A mis compas de trabajo A mis compitas compas Ya estoy siempre agradecido por este punto De Fiction Que no pudo venir Pues una vez Puedes tomar Gracias, Wanda Pero ahí será en otra ocasión Que venga Eh, Rox Eh, mensajitos ¿Qué es lo que tenemos? Dice Carmen, Amalia, Ánimo, Brandon King Sánchez King Sánchez ¿Y mi saludo? King Sánchez Ea Ea, Ea, Ea Excelente Excelente Eso Abigail Que está viendo el programa Saludos, Abigail Saludos, Abigail Saludos, Abigail También este, Lolita Suárez También este, vi que estaba ahí comentando Los saluditos, Lolita Suárez Hasta Coyula, Jalisco Eh, vamos a presentar un tema más De nuestro amigo, Opa Que ya está listo Que Opa Que Muchos aplausos Los jedos Tendo Tengo Cazios Y Jammer Tengo 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 y nunca se apoya 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 buen ritmo buen flow que onda ¿qué tal que tal que tal que tal que tal que tal que tal alrededor leen peces leen leer colaboraciones con algunos y ese disco ya lo lance y todo, ya están las canciones en Youtube y ahorita vamos por el tercero. Y Angel 4 es donde voy a integrar aquí a mi compa Dilzeta y a otros compitas que ahí tengo que, que también han seguido en la música y en el video. ¿Qué experiencia te ha dejado cada colaboración? Pues, pues cada, cada mente es diferente, cada mente es diferente. Cuando tú invitas a alguien o conoces a alguien como rapea o como hace su estilo, pues dices, ah, con él voy a sacar una canción, así, con él no, yo siento que él no me daña, y así tú vas conociendo a él, entonces tú dices, ah, pues podría hacer una canción como este estilo, entonces, pues, cada colaboración que he tenido es, 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 cada, cada persona que mete su estilo y hay unos que sí nos sorprende, que digo, ah, este güey se va a meterte muy chingón, y hay otros que, la verdad, sinceramente digo, pues no, se desfasó o algo, pero pues no, a más de que, ah, güey, eres, eres una, sin decir, pues, pero sin ofenderlo de nada, pero si digo, güey, te falto él, te falto lo otro, pero pues poco a poco él va mejorando. ¿Qué tenemos, Rob? Dice Luis de Chávez, Guzmán, saludan al flaco, al brandon. Ahí está, saludan. De aquí de la Beatriz Hernández, dice. Ah, sí, de la Beatriz Hernández, ustedes vuelven a decir de, 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 dos, de cincuenta, con su sello. Bueno, eh, nosotros estamos en la calle Gigantes, eh, entre Guillermo Zapata y Eduardo Morales, que lo estoy haciendo entre la frente, la 22, allá por la zona de Guadalajara, eh, estamos incluso en frente, Ignacio Hércules, ahí está, se llama Hostia Music, el, 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 ahí el lugar, para toda la banda que quiera ir, pues ahí estoy en mis redes sociales, Copa Ramírez, me pueden buscar, que sea como Copa Ramírez, y ahí pueden poner dos mensajes, si quisieran saber algo. PQC, ¿dónde se encuentran? Sí. Ya, fíjate, nosotros estamos ubicados en la colonia Beatriz Hernández, ahí en la zona de Volantos, la cuadra, así como lo dice la valoración, PQC, calle Pablo González Casanova, número 1609, arriba, ahí mero está el estudio, entre Luis Peniche y Pedro Sánchez, cerca de la secundaria 92, ahí estamos situados. Pues ahí está, Raza, dos sellos de Guadalajara, eh, hay varias opciones, también como nuestros amigos de Lyrical Power, eh, y más sellos que cada día se van uniendo a fanáticos al aire, y pues, lo padre de, de esto es, el trabajo en unión, el trabajo en equipo, eh, por ejemplo, se lanzó, este, una, una promoción, ¿me vuelven a repetir sus promociones? Luis, ocupan el otro monículo, eso, ya no, cámaras. Ok, eh, pues yo la promoción que voy a meter es, ya saben, dejé el nombre del estudio, este, que lo acabo de mencionar, y decir que estuvieron en el fanáticos al aire, la foto, exactamente, y que voy a regalar un beat totalmente original, este, lo que ustedes quieran, todos los trabajos y todo, pero que cumplan con esos requisitos. Así es, ahí les va, bien fácil, tienen que mostrar fotografía de fanáticos al aire que estuvieron aquí en el programa, obvio, tienen que darle like a fanáticos y a la página que ahorita, eh, tienen que adivinar, tienen que adivinar el nombre del sello. Y, de ahí nos vamos, a la siguiente etapa, que es, ahí, empéjense, a todo lo que viene siendo este mes, porque fue el mes de mi cumpleaños, vamos a, vamos a regalar una grabación, y, igual de tú mismo, la foto, la foto contigo, el artista que no haya grabado acá con nosotros, que se venga, para que pruebe el estudio. Ahí está Raza, primero nos vamos a realizar una buena rola con nuestros amigos, de ahí, la misma foto, nos vamos a PGC para poder grabar, grabar ese tema, pues está buenísima la promoción, ya lo sabe Raza, para todos los que se estén presentando en este mes, aquí en Fanáticos al Aire, al final ya saben las fotitos, y nos vamos al estudio que se encuentra en Gigantes 769, entre Emiliano Zapata y Román Morales, entre la 30 y la 32. Ahí les van a hacer un buen feed, y de ahí nos vamos a PGC Familia, a grabarlo, en la Colonia Beatriz Hernández, en la calle Pablo González Casanova, número 169. Pues ahí está Raza, pues ya llegamos al final de este gran programa, muchísimas gracias a todos los invitados, pero, no nos vamos sin escuchar un temazo de MC Ross y de Cas, que ya está todo listo, y ahí nos vamos al escenario. A ver si me la tengo. A ver si me la tengo. A ver si me la tengo. Saben que ya saben, ya saben que ya saben Vamos a la asera, boom boom tiratera De ellos que saben, esto a buenas empiezan Vamos a la asera, boom boom tiratera De ellos no espiertan, no hay toda propiedad Vamos a la asera, se les arma por la noche Benditos a mis zonas sin sacarle la remueble Nunca responden, los ojos responden Que no me hagan las malas, porque no se mide donde Déjeme, porque esta vida no lo sé, porque tanta envidia, mírame, confundado en esto, me gané y no he hecho de ser, la persona en la que tanto tira para decir, que se vota a todas las que envidia, mírame, que vamos para la cima. ¡Ah! ¡Vejece familia! ¡Bam, balacera! ¡Bum, bum, tiratera! ¡Ellos que saben de esto apenas se empieza! ¡Bam, balacera! ¡Bum, bum, tiratera! ¡Ellos me quieren dos metros bajo tierra! ¡Bam, balacera! ¡Bum, bum, tiratera! ¡Ellos que saben de esto apenas se empieza! ¡Bam, balacera! ¡Bum, bum, tiratera! ¡Ellos me quieren dos metros bajo tierra! Quieres ver abajo, pero no quiero decirte que eso nunca va a pasar, nunca hay que arruinar. Aquí no vengas a hablar de tiraneras, si no eres capaz de respaldar tus letras. El que abre la boca de más, es porque con hechos no puedo resaltar. Esto apenas comienza a emigrarse en la toalla, que no está confiando que tu audio te respalda. Tan solo eres una falsaza, perritos de falacias, de falacias. No, yo estoy viendo mejor, juegas y a chapear, y de los dos los de otros, ¿por qué se va a salar? Si le mostrino, no hacen nada, fue dentro de la chingada, pinche gorro, chamada. Si le explico, es porque le explico, ya le quito a la medida pa' perra sanidad. Si le explico, es porque le explico, ya le quito a la medida pa' perra sanidad. Que Dios me quiere, dos metros bajo tierra. Van pa' la acera, pum, pum, tiradera, ellos bien saben, esto apenas se empieza. Van pa' la acera, pum, pum, tiradera, que Dios me quiere, dos metros bajo tierra. Van pa' la acera, pum, tiradera, que Dios me quiere, dos metros bajo tierra. Van pa' la acera, pum, tiradera, que Dios me quiere, dos metros bajo tierra. La vida es así, ya está. Bien, bien, bien. Bien, bien, Raza, me meto esta rulita en el Spotify en todos lados. Pues ahí está, Raza, pues ya hemos llegado al final, pero nos podemos ir, claro, sin saber las redes sociales de cada uno. A mí, yo estoy en YouTube como Imanol Oficial y en Facebook me pueden encontrar como BrancoGT. Y próximamente también Pues en Spotify Voy a subir todo el contenido A mi canal Muy pronto van a ver cosas Ok, a mi me gustan Como compa, rapíes, mujeres Donde sea Compa, rapíes, YouTube, Spotify Facebook, Instagram Donde sea Ah, verdad, si A mi me encuentran como Zona 4 Lilz oficial En YouTube Y Lilz oficial Zona 4 En Facebook Ya en Spotify nada más en una roguerita Ahí la encuentran en YouTube A mi como Lilz modos oficial en YouTube En Face Lilz modos guardas Y en Spotify todavía no lo hago, pero prontito Ustedes no corran hasta no ver sangre Eso También encuentran como Brandon Ochoa en Face En YouTube pues todavía no tengo canal Pero pues ya Pues como va a cambiar el nombre Y así pues todavía no se da Pero también me pueden encontrar en la VH 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 En Twitter también En Spotify Donde quieran Ahí están las rolas Para que las chequen Así es Raza Pues ya Como les comenté Es importante seguir las redes sociales De cada uno De nuestros invitados Pues ya hemos llegado al final De este gran programa Mañana No se les olvide Tenemos dos programas En punto de las nueve de la noche Tenemos imponiendo estilos de vida, ya saben la vida del acróbata, del payaso, del mundo silicense, no se lo pueden perder en punto de las 9 de la noche y en punto de las 11 de la noche con nuestro amigo DJ de casa, Dani Bernal, en punto de las 11 no se lo pueden perder lo que es viernes de antro la mejor música de antro lo pueden encontrar en Fanáticos al Aire y pues el domingo el sábado nos vamos a la tomatera ya lo saben, el mejor show y el domingo nos vamos a Jauja si Dios quiere, ahí nos vemos en punto de las 4 de la tarde, con grandes sorpresas y pues su amigo Franco Garci así es como lo pueden encontrar en lo que es Facebook también mañana se sube lo que es este video de esta transmisión, se sube a Youtube para que estén al pendiente de nuestro canal Fanáticos al Aire TV, así es como lo pueden encontrar, mañana se sube este video, muchísimas gracias algo que quieras mencionar si, antes de que pues se corten esta vaina, pues nada más les queremos invitar a los que se animen a ir más bien, anímense a ir el 24 de abril al Rock and Live bueno, actualmente se llama Hand Live ahí vamos a hacerlos presentar y también pueden ir a ustedes para que presenten una ruidita sobre todo eso les agradece banda así es y el evento del Bartanero que están todos invitados y próximamente el 3 de abril ahí vamos a estar en el Bartanero banda la zona 4 Mundano Record Rejece Familia un chingo de artistas un chingo de talento se la van a cotorrear bien perro para que le caigan a todo mundo hasta el presidente ya pues ahí está la raza hemos llegado al final que Dios me los bendiga gracias por estar con nosotros y la mejor vibra positiva para todos ustedes un chingo de artistas